Mira, a ver, Diego Nobel, hola. Hola. Mira, te vamos a mover la cámara un montón, porque esto está como la mismísima mierda. Ay. Pesa 80 kilos la cámara, por eso no se queja tanto, hace ruidito de señal. Súper revoludo la imagen. Imagen de tipo retrasado. Bueno, no se ve, pero Gany está ahí. Ahora me asumo. Y mientras, cueste lo que cueste, mientras tenéis por aquí abajo, supongo, en algún lado, el rollo para dejarnos preguntas, si queréis, porque vamos a tardar un rato en empezar hasta que veamos un poquito más de gente conectada, o no, no lo sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué contáis por ahí? Hay gente que se ha unido. Hola, ¿qué tal? Febre, tal, no sé qué. Tengo las tasas a mano y ya están los ganadores seguidos. O vaya, pero si yo tengo otra, ¿eh? Es el sorteo, o sea, sí, va a ser ahora. De eso, en eso estamos. Mira, tú que estás más cerca. Sí. Pero aponte más para aquí, así se te ve. Hola. Dale ahí, a ver qué pregunta. Están dejando preguntas en la tecnología de los stickers de Deja Tu Futuro. ¿Veis bien a Keanu Reeves? Dale. De vuelta. Dios, parecimos chachos con el internet, macho. ¿Veis bien a Keanu Reeves en el UCM? Sí. Sí, siempre. Keanu Reeves a top en top. Me dices que va a interpretar a Sue Storm y te lo compro. O sea, me da igual. ¿A quién va a interpretar Keanu Reeves? A Julka. Perfecto, te lo compro. Uy, 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 como Julka. Dios. Keanu Reeves le dejaría interpretar todo lo que quisiera en mi vida. Es John Wick y le quiero un montón. De hecho, Keanu Reeves es el único motivo porque sigo viendo Matrix. Porque Matrix, a cada año que pasa, me parece más puta mierda. Y aún así, creo que iré al cine este año cuando la reestrene. No, no, reestrenar Matrix en cine, por no sé qué aniversario. Me tendría que hacer. ¿Por qué? No lo sé. Esa que es buena idea. No lo sé, no lo sé. Venga, siguiente pregunta. No, 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 no. Aquí. También de Matillo 21. ¿Veis a Harry Potter de Wolverine? ¿O es tan malo como Pattinson de Batman? Ninguno de los dos me parece una mala opción. Sigo diciendo lo que estuvimos comentando en los últimos podcasts. Estoy muy fuerte, muy al tope con la idea del Hollywood de las segundas oportunidades. No crucificar a nadie por papeles en su pasado. Y a ver qué dicen. ¿Harry Potter de Wolverine? Harry Potter de Wolverine. Es el que está haciendo casting para ser de lo menos en el UCM. No lo sabía. Pero me gusta Daniel Radcliffe. Además, tiene una movida que cuando actúe y se cabrella se hinchan muchísimo todas las venas. Eso es muy lobo, ¿no? Sí. Eso viene. Sí. No sé, a mí me gusta. O sea, no me desagrada la idea. Y Robert Pattinson tampoco me desagrada la idea. Además, en el festival de Cannes presentó película en la que hacía de un farero como William Dafoe. Una película súper loca. Además, grabada en cuatro tercios en un formato de cuadrado con blanco y negro y todo. En medio del terror loco. Y yo creo que puede ir muy de puta madre. No sé. Sigo diciendo. Kevin Feige. Ahora lo amamos. En su momento hizo Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Porque es una puta mierda. Joder. Así que no creo que vaya a haber mucho problema. Vale, voy a ir. Basto. Uff. Uff. Para mí, la primera vez que la vi, he colapsado emocionalmente. Sinceramente, me petó la vida. Realmente. Fue un show de emociones. O sea, de alegría, llorar, cabreo, todo, todo, todo junto. Es una aventura enorme. Bueno, yo en la escena final de la peli, cuando el capi está bailando con la gente Carter, debo reconocer que en el cine grité, bésala. Sí. Bueno, ahora que empieza a haber más gente, os voy comentando cosillas, ¿vale? El sorteo lo hemos realizado ayer. Porque veréis, más de 7000 comentarios para el sorteo. O sea, 7000 comentarios. ¿Sabéis lo que es auditar 7000 comentarios? No os da la olla, ¿eh? Y además, os tengo que contar un par de cosillas que pasaron durante el sorteo. Porque a Instagram no le gustó el sorteo. Estas son de esas historias que cuando se las cuenta a Gary empiezan con... Oye, Gary, casi me cargo la cuenta de Instagram. Resulta que hubo un usuario que usó bots y por tanto Instagram empezó a pensar que los comentarios que se estaban dejando eran de bots. Y le tuve que adquirir por privado a dos o tres personas diciéndole... Mira, que los comentarios tipo bots no están permitidos. No porque no queramos, sino porque a Instagram no le gustan y te va a mandar la cuenta a tomar por el culo. Algunos se lo tomó mejor y otros a peor. Pero no era cosa nuestra. Incluso hubo un mensaje de Instagram por privado al Facebook Ads, al panel de control que se utiliza cuando pones anuncios y esas cosas. Diciendo, jeje, chavales, ¿qué cojones estáis haciendo? Y nosotros ir recogiendo cable con los anuncios que habíamos puesto y demás. Así que nada, fueron muchísimos puntos comentarios, muchísimas movidas. Descalificados solamente tuvieron dos, que fueron los que Instagram dijo, aquí hay bots, esto no se puede permitir. Tuve que borrar como 250 comentarios, una movida así. Pero lo guay es que la gran mayoría entraron. Y solamente a tres tuve que escribirle por privado en plan de, mira, empieza a cambiar tus comentarios porque a lo mejor Don Instagram va a estar a tu casa y te mete un bofetón. Alfreio de Instagram. Sí, bajó Don Alfreio de Instagram y dijo, ¿qué estáis haciendo aquí? Vamos a ver otra pregunta que tenemos ahí. De Martín Cera, ¿qué dice? Estáis viviendo todas las tasas que se sortían para ver que funcionan bien, ¿no? Por supuesto. La realidad es que doncami.com, los chicos que os regalan las tasas y que nos escribieron para regalar las tasas, a mayores de las 10, mandaron dos. Una para cada uno. Y tenemos nuestras tasas personales. Dos para mí, ninguna para marcar. Claro. No obstante, aún teniendo nosotros nuestras propias tasas, hemos rechupeteado todas las cosas. Sí, llegará con todo nuestro ADN a tope, ¿eh? No, mentira, que va. Pero la barra se balanza. Bien, así que nada, hemos hecho hacer el sorteo. Son 10 tasas ya están adjudicadas y tengo las cajas aquí a mi lado. ¿Qué pasa? Que a las cajas les hemos agregado más premios. Entonces, al que le toque la tasa, le va a ir cosas dentro, ¿vale? Cosas de tachitos. Tampoco os esperéis que vas a ver un guantelete dentro de cada tasa porque no es... Un máquina dentro de cada tasa. Claro, no vamos a mandar el techo preparado a cada tasa, ¿no? Porque no es plan... Y llegar a caliente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos las cajas cerraditas, pero no las vamos a abrir para que las veáis cuando lleguen a otra casa y no joderos la sorpresa. Porque joder, si preparamos una sorpresa es para sorprender, no vamos a atar. Pero yo sí que hay cositas de Marvel, alguna de The Super Star Wars. Lo he dicho. Cositas de tal. Surprise, man. Vamos a ver, la primera. Pero, ¿tengan una pregunta más o quieres que la déjame para...? Venga, sí, una pregunta más. De Fabio, que no escucho más ninguna. No se podían repetir personajes, ¿verdad? Sí, claro. Mira, hay uno que hubo que descalificarlo porque la pregunta era muy sencilla. La pregunta, la manera de participar era que vosotros teníais que dejar seguir nuestra cuenta, la cuenta de Don Cami, porque nuestros sorteos, como siempre, no son para conseguir nuevos seguidores, sino que nuestros sorteos son para premiaros a vosotros, porque, joder, siempre estáis ahí dándolo todo. De hecho, no hemos orientado ninguno para nuevos seguidores, sino para regalaros movidas siempre. Y lo queríamos poner lo más sencillo, ahora seguir ambos. Y la pregunta era clara. Teníais que responder con qué vengador os iríais a merendar. ¿Se entiende? ¿Con qué vengador? Uno preguntó, ¿puedo poner a la tía May? Sí, claro. ¿Puedo poner varios? Sí, claro. O sea, muy amplio. Pero hubo un fulano que habrá dejado, no sé, 40 comentarios que decían, contanos. O sea, el único que no es un vengador. No, 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 no. O sea, te puedo comprar a la tía May comúnmente, pero a Thanos. Porque simpatía. La tía May tiene un pijama y una camiseta de los Avengers, o sea, es como que a muerte con ellos. Claro, y yo decía, pero no puede ser, o sea, quiero decir, ¿cómo...? Entiendo que quisiste ser gracioso, pero que no cumple la norma, joder. Solo preguntamos una cosa, joder. Y has escogido al único personaje que no te puedo... Mira que en la batalla final del game, metemos personajes a Cholón que puedes escoger, pero no, metemos esa. Hola, muy buenas a ti también, Ronald. Bien, primer ganador. Esta ganadora, y dijo que la taza la quiere para merendar con Black Widow. Y la ganadora es Jess Aragonés. ¿Vale? Uy, claro, se ve en espejo, se ve al revés. Bueno, no entendéis. ¿Qué es la cuestión? Su nombre es Rima, su periodo, Jess Aragonés. Es verdad. Lo voy a llamar a Jessica, pero si es Aragonés... No, no, no es Jess Aragonés. Pues Jess Aragonés es la primera ganadora de aquí, ¿vale? Se llama Una Taza. En los siguientes días vamos a estar contactando con los ganadores. Si no estuvieron en directo o lo estáis viendo en diferido. O, bueno, si no estáis aquí, no sé para qué estoy diciendo esto. Lucilo IGNES 205 dice, Oli, ¿me saludas, please? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Lucilo? ¿Lucilo? Sí, Lucilo. Tengo un enorme problema para leer vuestros nicks. Por favor, agradecería que todos os cambiáreis el nick a vuestro nombre real o no sé. O algo de dos sílabos, ¿no? O un número. Oli. Jess Aragonés. Hola. Jess, me has dado la turra con tus comentarios. O sea, era imposible que no ganaras una taza porque... Por una estadística. No exagero. 7.500 comentarios creo que fueron en total. Jess Aragonés habrá dejado 3.000 mínimo. O sea, que no es broma. Cuando acabe el directo, ir al post, entrar y mirar todos los comentarios que hay poniendo Black Widow. Es que mi semana fue un calvario. O sea, mis últimas dos semanas era, tienes notificaciones en Instagram. Tienes notificaciones cada minuto. Y entraba y era ella. Otro chaval le dijo, eh, estamos compitiendo aquí. Y ella respondió muy tajante, necesito la taza. En plan, Psycho Healer. Por eso se lo dijiste a la primera, para que te deje un par. Y cuando se hizo un sorteo y salió su nombre, dice, hombre, normal. Apuesto a la mesa, a lo mejor... Exagerado. Exagerado, te juro. Te invito, o sea, si estás pensando en esa exageración, te invito que entres y vayas a mirar en el post la cantidad de comentarios que ha dejado esta chavala. Es que es una salvajada. Muy de poseso, muy de Psycho Killer, de... Entiendo yo que ha hecho Control-C, Control-V todo el rato, pegar. Pero aún así, estuvo todos los días ahí dejando movidas. O sea que, nada, ya es aragonés, has currado lo suficiente como para ganarte la tasa. Por cierto, si queréis la tasa y no la ganáis, recordad que, solo por seguir nuestra cuenta, tenéis un descuento especial en la tienda Don Cami, ¿vale? Entráis en el perfil, arroba doncami.com, y así tenéis el link a su web donde podéis comprar la tasa. El descuento, para tener descuento especial, a la hora de comprar, ponéis Toy Lovers, en majúscula, todos juntos, y ya tenéis el descuento. Otro ganador. También una chica dice, y esa quería ir a tomar, merendar con Doctor Extraño o con Groot. Quería ir a tomar con Doctor Extraño, porque decía que Doctor Extraño podía abrir portales y llevarla a merendar a cualquier sitio del mundo o del universo, lo cual está bien pensado. A mí me hace gracia la gente que ha escuchado, que decía que era con Groot, que iría a merendar, porque me lo imaginaba a Groot usando su palo ahí. Para el mundo. Así es. ¿También está en el camino? Claro. Bueno, vamos a ver, Rachel Pink 06. Rachel Pink, uh, qué letra de mierda, ¿no? Y se entiende un carajo. Bueno, Rachel Pink 06, que a mí lo ha ganado, quererme que es ella, porque con la letra de mierda que tengo, no se va a entrar a nada. ¿Vale? Ahí va el siguiente. Entonces, a ver si hay alguna pregunta más por aquí. Creo que había una. Sí, creo que no ha sido así. ¿Qué tenéis en las tazas? O solo fingís. Ah, ¿habrá que ganar alguna? No lo que tenemos nosotros. Yo tengo café. De hecho, acabo de hacer un stories mostrando el café. No sé si... El mío, pozos de café. Yo ya nada. Lo voy a tirar todo sobre la mesa. No voy a inclinar más. Eh, café, eh, negro. O sea, a mí me gusta el café... Claro, claro. El otro día, escuché el Big Bang la mejor frase para pedir un café. ¿Cómo? Que era, ¿cómo quieres el café? Como Luke Cage, negro y duro. Vamos a ver. Ahí va. Siguiente. Voy a coger otra. Es que... Ahí estás, hasta morir. Por ejemplo. Bien. Este es... Quería merendar con Black Panther. Lo cual tampoco es una mala elección. Aunque sería un café un poco diplomático. Porque es un rey. Como... Hombre, café de Kenia y esa... Toda esa zona, eh... Muy nice. Café con vibranium. Café de vibranium de Wakanda, yo lo veo. Café con vibranium. Buen sucedáneo de la cocaína. O sea, yo me imagino el anuncio de Juan Maldés. De café de Colombia, pero café de Wakanda. Cada mañana, Tucumán. Se levanta temprano para mojar. Los mejores cafés. Café con leva. Y exactamente. Diciendo café de vibranium. Café de Wakanda. Bien. Bien. Esta es... Arroba Jenan Whitless. O Whitless. Bueno, da igual. Este sí lo vais a ver. Que está ahí. Para que pueda merendar con Black Panther. No sé si... No sé si hay más conectado por aquí. A ver de... Tal. Dicen el color de la cocaína mejor que el de la aspirina. Dice el doctor que la cocaína mejor que la aspirina. Hombre, depende por qué. Depende de qué doctor. Si te quieras poner... El doctor Camello, desde luego, sí que lo dice. Vamos a ver. Más preguntas por aquí. Hay fijo. ¿Habéis visto el último capítulo de Big Bang Theory? Opinión. Opinión. Sí, lo he visto y me ha encantado. He acabado de ver hace una semana la serie. ¿Guardamos opiniones por el podcast? Sí. Venga. Jejeje. Hablaremos en el podcast del final del Big Bang, pero a priori... El Trujillo. Es que si no van los temas, si no, así que es buena. Vamos a otra pregunta. ¿Qué pensáis de Groot? Perdón, no sé escribirlo. ¿Qué pensamos de Groot? Joder, es que cómo no quererlo. Pues es que es un árbol. Aunque camina y anda, es un ent. Y habla en árbol. Reconozco que estas preguntas siempre se me hacen bola y complicado, porque ¿qué pensáis sobre Groot? Es como... ¿En qué aspecto? ¿Sobre qué cosa? Y mi cabeza se va sola a tomar por el culo y de vuelta. La verdad, nunca sé. Estas preguntas me confunden y tengo miedo de hacerme daño, así que vamos con otra. Martín está confundido, sirio, sí mismo. Hablando de Big Bang, ¿qué pensáis del último capítulo? Lo mismo, lo dejamos para... Lo vamos a ver en el próximo podcast que grabemos y... Y... Bien. Con cosas, pero bien. ¿Queda zanjado el tema de spoilers? O sea, el tema de spoilers te ha tocado duro. Sí, sí, sí. Yo te lo doy por zanjado. O sea, no sé si vosotros tenéis algo más que hablar sobre el tema de los spoilers que debatimos, pero yo creo que más que zanjado se han dejado unas buenas normas para el futuro de la cuenta. O sea, hemos dejado bien establecido cómo va el rollo y cuándo se va a poder hacer... De hecho, en el perfil, en la bio, vais a las historias destacadas y está puesto el rollo de los spoilers para que cualquiera que entre nuevo en la cuenta sepa de qué palo vamos y no lo vamos a... De las normas de los spoilers. Sí, sí, sí. Y el decálogo después es de la cuenta. Me parece guay tenerlo porque... No, no muchas las tienen, ¿eh? Si me apuro. Yo no lo he visto en ningún lado. Y antes de que me corráis a palos por la ciudad... Patenta, joder, patenta, lo más que hice muy bueno. Otra pregunta. ¿Qué pensáis sobre la serie que van a sacar de 300 años antes que... Juego de Tronos. Juego de Tronos. Yo creo que puede estar muy guay. O sea, porque van a contar historias concretas, no se van a flipar con el tema de desarrollo, sobre todo el tema de macroproducciones, y no les va a pasar lo que les pasó. Quedarse sin pasta en medio de la producción. Bueno, creo que no. Mi Watch está en el proto. O sea, producción... Ya, la peor caga. No sé, no va a tener el fandom del anterior, supongo, pero... No sé. La verdad no sé qué pensar de ella, pero atractivo ser. O sea, no estoy nada hypeado por esa serie. Ni me estoy dando manija, ni... Supongo que cuando salgo a lo mejor le presto atención. Pero son de esas cosas que... Bueno, pues está bien. Existe. Está ahí. El fandom de rebufo. Que aún así sigue siendo la hostia de gente. De hecho, creo que su fandom va a ser la gente que se sigue quejando del final de Juego de Tronos a dos semanas de haber acabado la serie. Eh, guapos. Que no hay poca. Tiene mogollón de peña. De hecho garantizar. Va, una pregunta más y sortemos otra. ¿Sabéis si se acabaron una nueva de Spam? ¿Nueva qué? ¿Serie, peli, cómics? No tengo ni idea de Spam. No, sí, pero es que hay cosas. Están trabajando cosas. Así que peli se está trabajando algo nuevo. Y también en su momento hubo un tema de serie ahí en debate. Sobre cómics, la verdad no tengo ni la menor idea. Y sobre figuras sí que sé que van a salir nuevas figuras dentro de poco de McFernand, porque McFernand está intentando salir de la mierda. En la que quedó recluido con otros como Marvel Legends o Hot Toys o otras empresas. Grandes y va tal. Ah, claro, y películas. Sí, películas y están trabajando en peli nueva. Pero de momento no tengo mucha fe en ella, porque la noticia de que se va trabajando en peli nueva lleva años. Es que me ha mencionado por lo menos dos años. Sí, sí, estamos trabajando, ¿eh? Nada concreto, ni protas, ni tampoco fecha de lanzamiento, nada. Claro, no se ve nada. Vale, otra taza. Vamos a ver. Este es para que pueda merendar con Rocket, cueste lo que cueste. En esta taza intenté dibujar a Rocket, pero... Pero no sé dibujar a Rocket, así que dibujé a Groot de vuelta. Y es para Sánchez-Mark89. ¿Veis? Dibujé a Groot porque a Rocket, bueno, no lo sé dibujar, pero a Groot sí. Tampoco me he molestado en intentar aprender a dibujarlo. Me preguntan si vimos la nueva de Pokémon Pikachu y sí. Sí, de hecho es una de las cosas que vamos a hablar en el próximo podcast que vamos a grabar. Y está chula. Y me podría tirar días enteros viendo el vídeo de Pikachu bailando en bucle. Vamos a ver. Esta taza, a ver, una por aquí... Las estoy seleccionando en base a lo fácil que me es pronunciar los nombres de usuarios. Ay, lo mejor por el final, deja. Bien. All My Vicious, otro ganador de tazas. Que quería una taza para merendar con Tony Stark porque está forrado y él literalmente en sus comentarios, o esa, no sé si es chicotica, ha puesto que es pobre como una rata y por eso le ponte Tony Stark. Así que quería esta taza. Así que te llevo a la taza para merendar cuál Avenger con Tito Tony que está forrado. Aunque creo que no va a poder ir a merendar, no sé si me explico. Ahí lo dejamos. En fin, otra más. Ay Dios, ¿cuántos emojis nos acaban de dejar? Hostia, todos esos emojis, esos emojis son de Psycho Killer. Martín, quiero hacer un timón holandés contigo. Normal. No te haces una idea lo muy a menudo que me dicen. Podría hacer más cosas, pero me llegó con las fotos que me pasaron ayer. Bien. No es broma, me mandaron una foto súper... Va en serio, tengo fotos. Bien. La siguiente taza es para merendar con Groot y va para SoyFone. Arroba, Soy, barra baja, Fone. Vamos a ver, más preguntas antes de las siete tazas que quedan. ¿Qué quedan? Cuatro tazas. Quedan cuatro tazas. ¿Cuántas ganas tenéis de la peli? Todas. 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 Las cuantas ganas de la peli de Steven Universe. Todas. Steven Universe con presupuesto, haciendo largometrajes de, no sé, hora y media. Bien, sí, lo compro. Aunque me da un poquito de miedo la trama, porque puede ser un poquito de mierda, porque quedó demasiado cerrada la última temporada. Cerró demasiado bien como para... Sí, no ha quedado ningún y lo suelo. Que vale, que puedes hacer como un millón de historias alrededor de Steven Universe. Y alrededor de todo su universo que puedes hacer expandido alrededor. Pero realmente, a pesar del hecho de que tiene pinta de que puede acabar siendo una puta mierda, creo que puede cundir mucho. Creo que es una oportunidad más. Han demostrado una y otra vez que Anista y la creadora Rebeca Sugar, que saben hacer cosas de calidad. Así que, confío. Confío y además me gusta, porque Steven Universe, al principio no la quería ver, porque me parecía una puta mierda el dibujo, usaban un solo color para todo y demás. Y, joder, fue meterle 4 euros a la serie y se hacen para comprar a otros rotuladores. Y la calidad aumentó y el apartador técnico también y demás. Así que imagínate cuando le metan presupuesto de verdad como el que tiene una peli. Que un presupuesto de una temporada entera de animación, de una serie de animación, es el equivalente de una peli. Así que si se lo funden todo en algo así, pues de puta madre. Va a quedar genial. Por mí, fantástico. ¿Qué pintos tiene la nueva película del Joker? Maravilloso. Pues, no sé qué decirte. Me parece que va a ser un peliculón. Y me parece que todos los que se están quejando solamente de haber visto el tráiler, se ponen en casa a la boca. Porque, de manera tajante además, porque la gente está muy en plan de, de que, por lo que se ve el tráiler, de que el Joker te va a dar penita, y que no mola porque el Joker no te tiene que dar pena, porque es un puto loco, es lo peor, es el peor ser humano que te puedas imaginar, que estás un vado, o sea, es muy jodido. Y la gente está como, ah, no me gusta, porque parece que te da pena. Y no te tiene por qué dar pena. O sea, tú que entiendas que a ti te muestran el origen de un villano, y puedas empatizar con lo que a él le ha sucedido, y puedas entender los motivos que lo han llevado a convertirse en el ser que es, no significa que te tenga que dar pena. Porque Batman también tuvo un origen de mierda, y no se convirtió en el Joker, y pudo haber acabado tan jodido como él. Y como él, tantos otros héroes. Entonces, creo que los que lo están, porque además todas las críticas negativas que le vi a la peli del Joker van por el lado de, no quiero que el Joker me dé pena. No quiero que humanicemos al Joker. Exactamente. Porque, si no la jodimos. Pues a mí precisamente eso me flipa, y de hecho no hay nada mejor que un villano con el que puedes llegar a empatizar. Es una de las cosas que hicieron que Thanos en Infinity War fuera tan puto genial. O sea, es que Thanos en Infinity War es una locura. Entonces, yo creo que está bien. Que está guay. Creo que va a ser muy buena película. Originalmente, para que no sabéis una idea del tono de la peli, Scorsese iba a ser el guionista de la peli. O sea, estamos hablando de ese nivel de película. Y además se elija un montón de lo que DC estaba haciendo en cine, porque todo lo que DC estaba haciendo en cine era una basura. Una basura. O sea, DC a mí me daba la sensación de que era un tío en pañales intentando no hacerse caca encima con cada película. Botándose y cayéndole las babas así mientras lloraba. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Era un tío llorando con un dedo chupándolo por la noche. No sé. Me parecía bastante triste. Y creo que esto es un acierto. Un claro acierto. Me parece que está muy guay. Creo que sigue, aunque parezca que no, yo creo que sigue mucho la tendencia de... que Marcó Shazam hace una película independiente de todo ese universo, pero con ciertas conexiones, ¿no? Pero se salió del tiesto. Claro, se salió de la norma Shazam. Y una de las cosas, guay, ¿qué tiene Shazam? Es esa. En la vida pensé que iba a pagar en una entrada al cine para ir a ver una película de DC. Y ahí estaba viendo Shazam y aplaudiendo como un niño pequeño cuando la veía. Entonces yo creo que Joker puede estar bien. Creo que la gente debería dar una oportunidad y no prejuzgarla por ese tráiler que te cuenta el origen. Porque lo dicho, que tú entiendas el origen de un personaje no significa que tengas que estar de acuerdo ni empatizar con su rollo. Yo creo que va a ser un peliculón al estilo de las de Norma. Con una carga gramática luchísima y que va a morir un montón. Sí. Yo creo que va a estar por ese lado. A ver, ¿qué más hay que salir por ahí? Y ya sacamos otra más. 99 de salido. Vale. Bueno, ¿habéis seguido...? Star vs. The Forces of the World. Ah, Star... No, la verdad tengo... ¿Debo ganar? Sí, pero no le he... Tampoco te creas que tenemos mucho tiempo para ver series y no son muchas las cosas que consumimos. Me gustaría... Y esa es una de las que tengo pendientes en una larga lista de pendientes. Hay una frase... También que te voy a ser sincero, ¿no? Hay una frase del Doctor Who que me gusta mucho para este tipo de situaciones que el Doctor decía que tiene una máquina del tiempo y él es un ser casi inmortal. Por tanto, podría... en cualquier momento hacer cualquier cosa. Y aún así, nunca tendría tiempo suficiente para ver a los miserables. A mí me pasa un poco... A mí... Bueno, miserables... Me flipa, es una historia que me flipa, pero sí que entiendo ese rosito de... Creo que nunca tendré tiempo suficiente para ver algunas series por muy bien que me pinten o por mucho que me gusten. Es lo que decía en uno de los últimos podcasts con el Uncharted. O sea... No... Sí, me va a encantar y me va a gustar mucho y tal, pero... Es que me da una pereza ponerme a verlo. Y eso que tiene muy buena pinta, la verdad. O sea, no creo que sea mala, pero... ¿Quién de los dos es mejor al Fortnite? Partiendo la base de que él no juega... Jugué dos partidas. Y yo sí, pero soy terrible... Ahí está. Claro, es jugado, no por otra cosa. Yo creo que puede ser equilibrado ahí, pero bueno, yo le doy mucho más shooters que él, yo creo que más o menos, por ahí va. Hoy estuve jugando al mapa de... Bueno, no sé si se lo sabéis, pero el Rubius sacó un torneo del carajo, en que va a recargar como 3 millones de dólares a los que ganan y sacó un mapa y no es de disparos, es de speedrun y ese gran lo manejo posible. Y hoy dije, va, voy a probar, a ver qué tal está, qué guay. Me tiré media hora muriendo al segundo 20, al segundo 20 empezar muerto y dije, me puse otra cosa. esta tasa es para Oriol 199-2. Para merendar con Andam cueste lo que cueste. Yo también merendar con Andam. A ver, que es Paul Ruth, joder. Correcto. Esta es para... ¿Qué pasa? Que es Paul Ruth y con Paul Ruth merendamos todos. Que critica. Mi hermana tiene un sueño que es que Paul Ruth sea mi mejor amigo y su marido y quiere formar una familia en torno a ello. Yo lo veo complicado, a ella no le importa la diferencia de edad que tiene con Paul Ruth y yo lo entiendo porque ¿quién no querría casarse con Paul Ruth o tenerlo en su vida? Y me deja a mí la altura de las mierdas. Pero bueno, a ver, a ver, cualquiera de nosotros dos o de lo que estáis aquí conectados o de la gente que se quiera comparar con Paul Ruth está por abajo. El único punto en el que vería un debate es Paul Ruth o Nathan Fillion. Y ahí se fue explicado porque ambos son tíos que te sonríen y tú ya te sientes bien contigo mismo. Al de YouTube esta tasa es para el 12 si está por aquí conectado y es para Blancuido. La gran mayoría de gente también influenciado por la chica de estas César Agones ha dejado miles de comentarios escogieron a Blancuido pero la gran mayoría de participantes de sorteo viene escogido a Blancuido. No entiendo por qué. Bien. Así que esta tasa es para él. Vamos a ver. Nicolas Cage es más friki que ellos. Quedan dos. Bueno, es normal. Quedan dos. Por cierto, cuando acabemos a las 10 en principio estará el podcast ya ha subido. Vale, tanto el nuevo con el E-box. ¿Habéis visto las imágenes de Rodas y Blancuido? Sí. Uy, sí. Y de hecho ese tema. El temito. Ese tema. ¿Por qué se pasa ropa? Es que esa tiene ropa desde hace 20 años. No sé. Si os fijáis, el chándal que utiliza en Endgame es el mismo chándal de las imágenes del rodaje de Blancuido. Y sin la fuerza de color de pelo también. Sí, entonces, claro. Es de entre Infinity y... Claro. Yo creo que va a tirar por ahí, que van a empezar contando una historia de esa justo antes de Endgame de cómo vivió esos cinco años y a partir de ahí un estilo de narración muy parecido al de la película de Wonder Woman, ¿no? Empezar en ese punto de teoría y traer hacia atrás. No creo que vaya por un lado que está todo el mundo deseando que es ¡Ah! Y el cárter cuando fue a dejar la gema... No. No creo que va a por ese lado sino por el otro. Ahora bien, si me estás diciendo que esas imágenes es propio de la historia que va a ser ambientada en los 90 y que eso va a ser el mismo chándal me gustaría saber cuál es el truco de Viuda Negra para hacer que su chándal le dure 30 años porque entre el 2018 y los 90 que sale el mismo chándal no sé cómo ha hecho. Mira, dice Sandra Ima que no se sabe si quiere una taza o un dibujo de Grud. ¡O un dibujo de Grud! Pues no sé, Grud es de las pocas cosas que decir. Mira, esta otra, voy a sacar esta taza ahora porque es el otro que más o menos un dibujo a veces pero aquí me quedo mucho, ¿vale? lo he dibujado mejor. Es Hulk, ¿vale? Esta taza es para arroba D-O-D-M D-O-D-O 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 Y le he dibujado un Hulk. Pero mira, es un Hulk medio chino con lo cual es el Hulk de Totalnya Austin done que es Amadeucho Amadeucho El Hulk así. Mira, Old Maavision Oh, Old Maavision se ha conectado. Te acabas de conectar ahora porque si te conectas ahora te aviso que ganaste una de las tazas. Tienes una taza. T-O-D-O Es que he Drew Pues esa taza es para ti, que has ganado. Felicitarles. Y a Joel Malvicios también, que también anda por ahí. Hola Joel Malvicios, ganaste taza. Tienes una. Ya te la mandaré a tu casa. Cuando sea. ¿Es? Bien, y queda una sola taza. Antes de sacar la última taza, ¿queda alguna pregunta por ahí? Creo que alguna. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Martín y Gary. Maravilloso. Como que nos gusta todo. ¿Qué os parece que hay cosas? Nos flipa. También que os preguntáis cosas. Somos muy fans de ser fans. Nos gusta que nos gusten las cosas. O sea, además hay una movida. Si algo no nos gusta, muy probablemente no vayamos a hablar de eso. Lo ignoremos. Es que no hay nada peor que ignorarte, que lo olvides. Si tú, mira, uno de los grandes pasos que han cometido, por ejemplo, la gente que estaba en contra de Capitana Marvel, de la peli, yo que estoy a favor de esa película, y me encanta, pero una de las cosas que han cometido esa gente al intentar boicotear la película a salvar de esas, porque hizo parte de la violenta que hizo, fue porque la gente iba a ver el cine solo por ver qué estaba pasando. Si tú quieres joder a algo, si tú tienes algo que no te gusta, no le prestes la mínima atención. Si no te aporta una mierda a tu vida, y no te gusta, vántalo a tomar por el culo. No hables de eso, no te vale la pena. O sea, si a nosotros nos gusta, pues vamos a hablar de eso y hablaremos bien. Cuando a alguien no nos gusta, obviamente lo diríamos si sale el tema. Tampoco es ignorarlo, ¿no? Pero qué carajo hacer campaña de algo cuando no te gusta estar. Si alguien nos viene y nos pregunta, ¿qué os parece comer que acá yo, hostia, pues no, no, no me gusta. No. No me gusta comer que acá. Aunque ayer vi un programa de YouTube en el que hace una pregunta muy maravillosa que era ¿Qué prefieres, comer brownies con sabor a caca o cacas con sabor a brownies? Yo cojo caca con sabor a brownies. Porque además puedes hacer un batido y no te entra tan mal. Uy, mira, te están escribiendo a ti. Gary, este mes regalan la Hanson Collection, el plus, y van a sacar un DLC inédito para... ¡Sí, joder! Qué guay, no lo sabía. Ya tengo la Hanson Collection, pero lo del DLC inédito me acabas de dar la puta vida. Y me da para tirar el subidón hasta septiembre que salga el 3. Setando marija con el juego. Una 3 es una puta idea. Sinceramente, yo fui de la gente que fue a ver para ver Capitán Marvel. Claro, es que mira, lo que hice normal y se fue a ver solamente por qué pasamos a la peli. No es que sea mala, tampoco es que sea buena. Es una peli normalita de Marvel. Una historia de la gente de Marvel. Pero es normalita, es sencillita, no tiene mucho, ¿está? Pero realmente la gente ha tenido otra cosa que he tenido porque la gente fue al cine a verlo son para ver de qué se hablaba y de qué estaba tratando. Si queréis boicotear joder algo, no habléis de eso. Es como la gente que dice, ¡Ah, este programa de televisión no me gusta! Y lo critica y lo pone a parir en Twitter y demás. No lo hagáis, cambia el canal. Si es un programa entero, se lo toma por el culo. De hecho, ahora pensando en el podcast que sacamos hoy, los juguetes que no debes comprar, hablamos un poquito de ese tema. Sobre todo de juguetes que nadie debería consumir. Juguetes malísimos que existen, que son de villanos, de hijos de puta, que hagan esos juguetes y que se consumen a diario un montón y que existen porque hay demanda de mercado. Las cosas dejan de existir cuando no hay un mercado que la demanden. Entonces, si queréis joder algo, ignorarlo. Y nosotros vamos a hablar de las cosas que nos gusten, que está guay, porque además eso te aporta buen rollo. Y mientras haya buen rollo, pues todo no mola más. Nos saluda Rubén Barberlite, que está trabajando. ¡Rubén Barberlite, uno de nuestros barbentures! Correcto, tío. Por favor, cuidado. No le cortes mal el pelo a alguien. Tú dale. Hay una cantidad muy loca de barberos que siguen la cuenta, de barberos. Y nosotros vamos a ser los barbentures, porque son muchos y podemos juntarlos. Y entonces, si no pueden salvar el mundo, lo afeitarán. Y podrán unirse para afeitar las barbas que nadie pudo afeitar. Las barbas del infinito. A ver, ¿qué última pregunta que respondemos? ¿Puedo detener los vikingos? Vikingos no la he visto ni la primera. Porque vikingos no me llamó exactamente. Cuando vi que la he visto, el History Channel, paseo. O sea, puede ser una serie buenísima, ¿vale? Pero yo cada que pongo History Channel, me hablan de alienígenas, nazis y pirámides. Y entonces digo, no, paso. No quiero nada de este canal, nada. No quiero que consigan ni un mínimo de céntimos, porque yo visualice un episodio de ellos y luego lo inviertan en eso. Paso, no quiero. Y a lo mejor la serie es buenísima. A lo mejor me estoy equivocando y es una serie que... Que lo flipas, porque muy probablemente, porque las críticas que tienes son una hostia. Son muy buenas. Pero... Eh. A mí no me atrae esto a la hora de... No sé. Bien. En el avión tenéis un poco... Bueno, el directo va... No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Son... 9 y medio. 9 y medio. Un ratito se va a acabar el directo, porque además Instagram nos... Te corta cuando se haga cierta hora. Pero para que se quiera quedar y seguir charlando un rato más, hemos dejado en el link de la bio el link para ir a ver el próximo podcast a YouTube, ¿vale? Que no tiene... No sé, no se lo ve la cara, es audio solamente. Pero la guay de YouTube es que te pone un chat cuando ese programa estreno. Entonces, si vosotros entráis en el chat, vamos a estar nosotros en chat de ahí. Así que si queréis venir a charlar un rato y comentar en directo el podcast, ahí estaremos. Estaremos lo que dura el podcast. Y si no queréis ir, pues tampoco pasa nada. También va a estar en Spotify, en Evox, como siempre, o sea, para que lo escuchéis donde se apetezca, ¿vale? El momento en el que la historia pasó a hablar de cosas que no están en la historia, sí. Pero los alienígenas copó todos los canales de documentales. Todos no. O sea, National Geographic, ahí se mantiene. La verdad es que National Geographic es de Disney y no tiene por qué venderse a la mierda, o sea, no... O sea, tiene pasta tomar por el culo. Y los que no se han vendido a los alienígenas se han vendido a las subastas y a... Y a las realities de comprar, es todo lo que... Pregunta, ¿qué opináis del misterio en Far 4.com? ¿Será bueno o está fingiendo? Es que yo tengo una teoría muy... Lo blog hace poco con cosas que unete. Tengo una teoría muy buena sobre eso y creo que va a ser muy, muy... Que va a ser eso, o sea, estoy segurísimo de que va a ser eso. Entonces, tengo un... Conozco mínimo el personaje... Vale, ya ve, ya ve por dónde va el tráiler. De hecho, estoy disfrutando un montón a toda la gente que está viendo el tráiler y está diciendo... ¡Son colegas, un nuevo superhéroe! Y yo estoy como... ¡Te la va a meter! Misterio, controlo de los ambientales. Yo no creo que va a ser por ahí. Yo no creo que va a ser por ahí. O sí, pero va a haber un giro en torno a eso. Yo creo que va a tener un problema con eso. Yo creo que va a tener un problema ahí con eso. Bien. De nada. A ti. No sé por qué de nada. Bien. La última tasa. También para Altman. Aquí dibujé Altman, pero porque al dibujar Altman tiene trampa y es mucho más sencillo. ¡Qué cabrón! Y la tasa es para Arroba Isma Herfist Y esta era la última ya Así que nada Ya están las 10 tasas repartidas Lo que sí agradecería es que Bacéis por la cuenta de Don Cami Y le denle gracias por las tasas Porque están muy buenas Porque realmente el fulano se lo ha currado, ya os lo he dicho Si no habéis ganado tasas, acordaros que el chico de Don Cami Os ha dejado un descuento exclusivo Para los que estáis siguiendo esta cuenta solamente Que es Toy Lovers, todo junto y en marsúrcula Para tal, José Errán No soy un bote Ya, creo que Instagram no pensó lo mismo José Errán De hecho fue este uno de los que a lo mejor Instagram dijo, o sea, mira, ¿qué haces aquí? Igual de todas maneras no estaba descalificado, simplemente pues No te tocó, no ganaste O pobre 2002, que no le tocaba nada Pero que nos quiere 3.000 Nosotros también queremos terminar aquí Os dais cuenta Que lo escrito se ve en revés, ¿no? Sí, lo hemos dicho antes, que estamos seguro y se ve en revés Pero no por eso, no vamos a dejar de mostrarlo Porque es la única prueba que tenemos De ganador de la tasa y que la tasa ya está asignada No, que no, no lo hemos inventado La vamos a ver E intentemos Que soy capaz de deducir lo que pone En las tasas Aunque esté escrito valga Para eso te flipas, ¿eh? Sí Bien Mira con qué cara te mira Conan Respecto a lo del misterio Sí, tal cual, o sea Tal cual Veo a mi serio y digo Mira con qué cara te mira Conan A ver si hay suerte la próxima vez Sí, y si no lo he dicho Entráis a su página y si la queréis pisar la tasa Pues si lo tenéis un 15% de cuenta Creo que os queda en 8, 9 euros Desde mi matemáticas De tío que estudio artes Para precio de taza Todo lo que esté por debajo de 10 Está muy bien Sí, a ver, la tasa cuesta más de 10 Pero cuando te cuento Toy Lovers Todos juntos en mazúcula Exactamente Os queda más barata Vale Vamos a hacer una breve pausa Vamos a cortar Vamos a preparar café Vamos a preparar café Porque vosotros a lo mejor no ganaste Y si no pisáis tazas Pero igual nosotros sí tenemos unas Qué ruedas Ah, mira, esta soy Fon Hola soy Fon Tú también ganaste taza No sé si lo viste antes Pero te has tocado una a ti también Felicitar a soy Fon Podéis entrar en su perfil Y dejarle un montón de likes En la última foto O mejor comentario Si ponerle Ja, ja, ganaste taza Dámela a mí O cualquier cosa La cuestión El podcast sale ahora A las 10 en YouTube Tenéis el enlace en el link Nosotros vamos a estar en el chat Del podcast Para comentarlo en directo Con vosotros O comentar lo que os dé la gana Mientras lo estamos escuchando ¿Vale? Si queréis pasaros por ahí Bienvenidos Y si no, no Ahora vamos a cortar Porque tenemos que preparar más café para eso Y nada Aquí son Menos 25 En 25 minutos nos vemos Si queréis Es dejar una última pregunta Es el momento de ponerla Dejarlas ahí Dejarlas ahí Dejarlas en el sticker La tecnología está debajo De dejar movidas y cosas El futuro Sí, el futuro Dejarlas ahí No, pero nos dejan comentarios Qué majos No sé quién está dejando Gracias por molar Gracias por molar No sé qué no he puesto Pero Tú sí que mola Jamás en la vida Pensé que nadie me daría gracias Por eso Porque no Los ganadores Los ganadores Hostia ¿Dónde has estado? Dejarlas ahí Te juro Te juro Que con todo el caño En el mundo Tigo Que no lo voy a repetir Me cuesta un montón leer Knicks Porque los veo fatal Pero ¿Queda puesto el directo? Mañana Sí, el directo El directo Va a quedar puesto Exacto Lo vamos a subir también A Soctubre Y a más horas Mañana por la mañana Voy a poner los ganadores En la web ¿Vale? En la entrada de la web Dedicada al sorteo Van a ser ya todos los nombres De los ganadores Que van a quedar ahí Me preguntan por la camiseta Del Joker Yo no sé si la pillé en Primark En su día O de estas que salió Tirada de cómic De Carrefour Yo creo que es de Carrefour Yo curaría aquí Uno de los dos Que cada tanto Hacen un lanzado De ropa de cómic Y demás Y eso Yo creo que Es nice Él ya tiene unos años Y me cago en la puta Sigue aguantando el color Y todo Sí Así que eso ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? ¿Algo más tal? ¿O vamos a para...? Voy a mirar si veo Alguna pregunta más Pero yo creo que ya está todo Sí, todas las preguntas Estaban con ahí Ah, no Quedamos una Mira, qué boludo Se te puede dar Tanta manija Que se llegue A romper la manija Bézis Sí Puede ser Endgame El nivel de hype Que había con Endgame Es que no era ni medio normal O sea Nos dimos manija Hasta el momento De que cuando salió el hype Morimos Y ya te digo Colapsé Y no es broma O sea Nos digo en serio Durante Mientras veía la tele Colapsé Te escupe Y tal Déjame dar la turra Con tu tema Pero si creo que la manija Se puede romper Y tanto que se puede Que se puede romper Bien Son menos 20 Nos vamos a su octubre Nos vemos ahí un rato ¿Vale? El chat igual creo que se está habilitado Creo El link está en la bio Y nos vemos ahora En un rato Supongo Y lo he dicho Si entraste tarde Y te estás en la hora Este directo queda habilitado Durante 24 horas en Instagram Mañana Lo subimos a YouTube Y los nombres de los ganadores En la web ¿Vale? Y a la gente que ha ganado Pues felicidades a todos A los que habéis participado También Porque sois geniales 7500 comentarios O sea Si os fue de las manos ¿Vale? Si os fue mucho de la mano No tanto como a la chica Que ha dejado No sé Como 3000 comentarios Que no es ploma Pero Pero sí Se os quiere un montón Y como dije antes Se os quiere 3 mil Nos vemos ahora un rato En En YouTube Y ya está ¿No? Yo creo que sí ¿Sí? Sí Venga Hasta ahora Finencia El sorteo ya está Ya está hecho Muchas gracias a todos A todos los que os habéis conectado El directo Porque la verdad Ha molado Y Joder No sé Nos pasamos muy bien Haciendo esta mierda Tú lo pasas muy bien Haciendo esta mierda Sí ¡Vamos a ver la Taking Pipe! Ha chagado Ha chagado Y yo, yo, yo